Hola amiguitos, bienvenidos al canal Sophie Shopping TV Hoy les traigo esta hermosa muñeca Que esta muñeca es de Barbie Collector Pink Level ¿Saben qué amiguitos? Esta muñeca es un ángel Y se llama Kosher Isle Miren que preciosa es Tiene unos hermosos ojos grises Su cabello es negro Tiene una hermosa corona Tiene unas alas Que son doradas de ángel Tiene las uñas pintadas Miren eso Tiene las uñas pintadas como de color Como un rosadito Como este rosadito, miren amiguitos Y esta muñeca Tiene un hermoso collar Un collar mágico Un collar mágico Y tiene un hermoso vestido Me encanta este vestido Ese es el rosado que tiene las uñas pintadas Miren Y tiene negro con dorado Y al fondo es de color rosado Muy delicada Y al mismo tiempo sofisticada Además se ve muy femenina Miren que hermosa es Me encanta su cara Es delgada Y es un maquillaje tan suavecito Es un tono muy suave Miren Tiene un poquito de rubor Y un labial muy delicado Barbie Collector siempre Tiene unas historias por detrás Miren Normalmente siempre trae una historia Esta también tiene una historia Y se llama Coach Rangel La muñeca Ah y saben que Barbie Collector Tiene aquí Barbie Collector Tiene varias colecciones Tiene la Pink Label Que es esta Black Label Gold Label Y Platino Label En cuanto más nivel Mejor es la Barbie de colección Mejor dicho Pero esta es preciosa A mi me encanta coleccionar Barbies amiguitos Y esta es una de mis Barbies preferidas Espero que a ustedes les encante Y por eso espero que se suscriban al canal Y espero que disfruten el video amiguitos Amiguitos Esta muñeca me encanta Yo las colecciono Lo había dicho verdad A mi me encanta coleccionar Yo colecciono varias de Barbie Collector Me encantan las Barbies Esta muñeca Ay tiene algo especial Las alas la hacen ver muy delicada Y miren el vestido Me encanta La parte de arriba Parece como Como una camisa Y la parte de abajo Parece una falda larga Amiguitos Y este collar Que es un Como una flor Que es No sé Tiene plateado Y dorado Y miren Sus cejas Son de color Café Muy delgaditas Muy delicadas Su nariz Miren Es perfecta Miren lo hermosa que es Me encanta Esta muñeca Y miren los detalles De la caja Son preciosos Miren Los detalles de la caja Esta caja es preciosa Parece que estuviera Como en un cuento El fondo Miren es como un marco Y puros brillitos 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 Amigos que me gustan De la review de colección Aparte de que son muy hermosas Es que siempre Las cajas Son muy preciosas Tienen algo Diferente Impresionante Siempre algo Tiene diferente Son hermosas Las cajas Y las muñecas Obviamente Amiguitos Si les gustó Esta muñeca Y el video No olviden suscribirse Al canal Darle like Y darnos un comentario Para seguir disfrutando De más videos Como este Amiguitos Y espero verlos En el próximo video Chao Chao Amiguitos Tan 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 Kosher Angel By Recollector Pink Label